Ahí está para ti, ahí está muy adelante ya, siéntate Ok ¿Estás bien o lo vas a hacer más adelante? Creo que estoy bien Jale aquí este, este Déjame salir, ve Esto para adelante Para arriba y los empujas Ahí está, muy cerca te quedaste Muy cerca Creo yo Siéntate Perfecto ¿Estás bien? Ya Ok, cierra la puerta Ok, prende el carro ¿Llave? Ok ¿Aquí dentro? ¿Sí? Ok ¿El freno hasta el fondo? ¿Aca? No, el otro pie, derecho Uy, ¿por qué estoy cruzado así? No, es que tú eres izquierda, ok, póngalo en D ¿D primero? Sí, ahora, espérate, espérate, espérate Tocaste ahí la vía ¿La vía? ¿Cuál es esa? Oh, esa No Esa palanquita, bájala tantito para abajo ¿Esa? Esa, bájala Ahí está Ahora, póngalo en la D Ok, tranquilícese Ok Despacio, suelte el freno Despacio Y gírele para allá un poquito Un poquito, ok Ok ¿Vas soltando el freno? Ahí va el carro empezando a moverse Ahí vas Gírelo Mira allá adelante, ok Por donde va a pasar Ok Suelte el freno Suelte el freno El pie siempre listo en el freno, ok Ok Un poquito de gas Y ahí vamos Mire Despacio ¿Por qué se mueve solo? Pero es que El timón El timón siempre va a buscar a andar recto el carro Voy a buscar para acá Aquí Ok Para la calle Ok Para la calle Ok Entrezca para la calle Por la calle Ok Suelte el timón Mira el solo va de vuelta Ok Por la calle Ok Por la calle Soy afuera Ok Ahí nomás Ahí nomás Vaya lista con el freno Ahí vas bien ¿Si alcanzas a ver la calle? Si Ok Ahí vas bien Esto Quiere de relajado Tranquilo No Emocionarse Porque la emoción Lo lleva a uno A cometer Errores Ok Ahí el carro Se endereza Solo Solo le ayuda un poquito Y listo Por la calle Ok Dele Un poquito De gas Y ahí va Para arriba ¿Cómo te sientes? Raro Como yo soy acostumbrada Que yo puedo ver La liga También Ajá Es que Es lo malo Estar muy pequeño No Es que yo lo puedo ver También Mira Yo puedo ver Eso Si Si Pero El tractor Y el bócar Yo puedo ver El cielo No No Oh no No Pero es Tu concéntrate En el carro Vamos a ir hasta allá abajo Vamos a ir a dar vuelta Donde deja el carro Carlos Y vamos a traer de vuelta para arriba Páximo año En dos años Cuando voy a escuela Sexto grado Yo Van a ver Dos carros Tú tienes que manejar Porque tienes que ir aprendiendo ¿Ya tienes cuántos años? Diez Diez años Mira yo de diez años Ni sabía Cómo eran los carros Carlos No sabía de De como de doce años Empezó Carlos Poco a poco Vas a ir aprendiendo A manejar bien Y poco a poco Voy a ir creyendo más en ti Ok Confiando un poco más No 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 lo gire para acá Dele Por la calle Por la calle Tiene que irse acostumbrando Vaya apretando el freno un poquito Eso Ahí vas Ahí vas bien Solo que el carro no se te vaya del todo Para abajo ¿Ves? La llanta creo que bota aire Este O algo No pero quedo creo Le falta aire un poquito Ok mira Frena un poquito O un poquito Dale un poquito más 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 Despacio Despacio Un poquito Aquí es donde Carlos golpeó el carro Está acá Si Ok Mira mira Enróllalo todo 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 Ok Un poquito más de gas Y ahí va Despacio Ok Apreto en el freno Ahora pongo en la R Antes de todo Enróllalo bien para el otro lado Todo Todo bien enrollado Y va a soltar Ok Ok Y va soltando el freno Poquito Poquito Ok El carro va a ir agarrando para atrás Él solo Suéltelo más Suéltelo más Ahí va el carro para atrás ¿Ves? Yo debo ver aquí No 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 Apreta el freno un poquito Suéltelo un poquito El carro va a quedar en dirección Para la calle otra vez Mira siempre eso es lo que tienes que tener cuidado Ahí Frena Frena Ok Ahora en la no 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 Sí Dele De regreso el timón El timón No no Para el otro lado Ahí Ahí nomás Ahora pongo en la D Ahí Y suéltelo Suéltelo el freno Sí el freno Suéltelo todo Que aquí va para arriba No pasa nada Lleva un poquito de gas Échalo a la calle Échalo a la calle Creo que te lo enrollaste mucho De regreso un poquito más ¿Recto? Sí Póngalo recto Póngalo recto Ahí está ¿Para eso? Sí Usted lleva el carro por la calle Ok Usted mire la calle Dónde va el carro Si el carro va bien Y vamos para arriba No lo voy a dejar Que se vaya para fuera el carro Échalo al centro Un poquito Ahí nomás El carro va a buscar al centro Ok Ahí va Déjalo para el otro lado Un poquito Ahí De regreso Ahí nomás Ahí nomás Ahí está en el centro Échalo al centro Ok Siempre tiene que tratar De ir por el centro Ok No miras bien No No tanto Ok Vas para afuera Vas para afuera Ok Ahí vamos Suelta el freno Un poquito Relájelo Solo lleve el pie Tocando el freno Ok La previa Es más lenta Que esta Más lenta Sí Échalo al centro Vas para afuera Es más dura Es más dura la previa Tienes que mandar tú No tienes que dejar Que se vaya Él donde quiere No es que se siente Que se quiere Cuando vamos Encima de Rocas grandes Sí Sientes Ok Échalo para arriba Un poquito Porque vas para afuera Vas para afuera Un poquito Ok Ahí está Ok Buscando la calle No te vas a llevar El cerco Ok No 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 Ok Ok Ahí vas bien Enderezcalo Enderezcalo Un poquito Así No Más Así Usted mire la calle Que el carro vaya Por la calle Y usted sabe Lo que va a hacer Ok Aquí olvídese Que yo sé manejar Aquí es usted La que sabe Yo no Ok Aquí si los vamos A ir a golpear Los vamos a golpear Juntos con tu carro Ahí vas Vas bastante bien Wow La cabela Ok Las emociones Hay que llevarlas Tranquilas Aquí Porque de una emoción Es la perdición Ok Te vas a parquear Donde estaba Ok Ok Vaya apretando el freno Un poquito Que el carro vaya Solito Rodando solito Ok Enderezcalo Recto Recto Que vaya Porque así como vas Le vas a pegar al Nissan Ok Allí Poquito Poquito Para el otro lado Para allá Allí Vamos a ver Un poquito más Para allá Dale 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 Un poquito más Para allá Ahí Ahí Suéltale el freno Un poquito Ahí Frena 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 No Pero no Así no Tienes que enderezar Tienes que enderezar Un poquito Ok Enderezca más el timón Ok Suelta el freno Un poquito Que el carro vaya Suavecito Ok Estás temblando No Ok Déjalo que se vaya El carro Ahí va Ahí va Ahí va Ahí Deténgalo Ahí Deténgalo Ahí Un poquito Más adelante Un poquito Más Dejalo que se vaya Un poquito Más Dejalo que se vaya Un poquito Más No No quiero Pegar No Si el perro Se va a apartar El perro Se va a apartar Dejalo que vaya El carro Un poquito Más Yo te aviso A dónde Ahí Está bien Parque Apague El carro Saque la llave Pero Puedes subir El vidrio Aquí Ok Aguarde la llave La carta No Ya guarde Ok Gracias por el reyte Señora Yo debo decir Gracias Por enseñarme Ha Ha